¡Adiós! María Massa y Alejandro Gravier. Mañana nuestro espacio de noticias va a tener usted seguramente toda la información. Esto fue un adelanto de noticias. Muchas gracias. ¿Cuánto pesó el bebé de Valeria? ¿Cuánto pesó el bebé? Bien, Marcelo, ante todo te digo que la temperatura aquí en Buenos Aires, sensación térmica es de 3 grados bajo cero. Vos me preguntás entonces cuánto pesó. Estamos en condiciones, Marcelo, de informarte que cuando el niño fue puesto en la balanza, la balanza acusó un movimiento de izquierda a derecha, lo cual indica que algo pesó. Te debemos la información, pero cuando tengamos más datos filedignos, vamos a volver con el nuevo hijo y único de Valeria Massa y Alejandro Gravier. Esto es todo. Muchas gracias. ¿Cuántos bebés nacieron? ¿Cuántos bebés nacieron en el día de hoy en el Otamendi? Bien, te informo que la temperatura baja aquí en la clínica Otamendi, 2 grados bajo cero, te mandan un beso muy grande. Los cameramas y técnicos te informan, vos querés saber, repetime la pregunta. ¿Cuántos bebés nacieron hoy en el Otamendi? Con 2 grados de sensación térmica, vos querés saber aquí en la clínica cuántos niños nacieron. Perfecto, vamos a darte la información. Hoy a la mañana nacieron bastante, yo te diría, más de lo común. Ayer nacieron, no sé si tanto como lo que uno se hubiese imaginado. Mañana van a seguir naciendo y pasados, según tenemos entendido, nacerán otros. Cuando dejen de nacer, seguramente eso va a ser información para dártela. Mientras tanto, no tenemos nada más que decirte que aquí viene el adelanto de lo que va a usted ver mañana a través de este hijo nuevo de Valeria Massa y Alejandro Gravier. A ver, el nacimiento del hijo... Mirá, mi amor, no te pienso permitir que no te sigas ocupando. ¿Cómo me traés la criatura en el medio? Estoy grabando. Hacemos un favor. Ya sé que soy el padre, estoy laburando, mi amor. Bien, pequeño, entonces corten la transmisión. Ahí veíamos las imágenes de la clínica Otamendi. Pero estamos en condiciones. Ahora, de decirte que tengo en mis brazos al hijo del matrimonio, Valeria Massa, Alejandro Gravier con ustedes en imágenes exclusivas. Baltasar, los ojos de la madre, la boca del padre, uno lo tiene y lo quiere como si fuese el hijo. Bueno, vamos entonces a despedirte con esta tierna imagen. Seguramente te sorprenderás por lo grande que está el bebé. Hablando con el pediatra, nos decía que los chicos del sábado al lunes crecen de una forma impresionante. Marcelo, nos vamos con este regalito de Baltasar. Muchísimas gracias. Se va la mamá y se me hace caca el nene. Ahora, lo único que me falta... Gracias al móvil.